Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos a otro programa de Perlas Saludables, como siempre es un agrado tenerlos en nuestro programa como televidentes, el programa institucional de la S de San Antonio de Betaña en colaboración con UPA de Televisión. Y hoy casualmente nos acompaña Gabriel, el director del canal, ¿cierto? Justamente hoy porque yo voy a ser las bases de presentador y doctor Julián, usted va a ser entonces el invitado de hoy. El tema entonces, o más bien la finalidad de este programa Perlas Saludables, pues obviamente quienes nos han seguido desde el primer programa ya vamos a alcanzar los 30 programas. Ya vamos muy bien. Justamente saben que quienes hablan del tema de salud son los profesionales en salud. Yo soy comunicador social, entonces sé más de maternidad de gallina, ¿cierto? Y hoy pues tenemos un tema pues muy importante para la comunidad, sobre todo en el contexto internacional, digamos, que estamos viviendo. Internacional, ya digamos lo americano, porque en Latinoamérica está, y nacional, porque justamente llegó hace poco. Pero es bueno que yo esté también en este programa, Juli, porque mucho del temor que hay es culpa de los medios de comunicación. Y vamos a hablar justamente entonces del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, ya en otros programas, bueno, en la sección de Perlas Saludables y en el noticiero, en el informativo, hicimos una nota sobre esto. Y usted nos comentaba que el coronavirus ya lo hay en Colombia hace mucho tiempo. El coronavirus es algo, bueno, vamos a entrar entonces en materia ahorita, pero este nuevo que surgió en China, que es el COVID-19. O SARS-2 también. O SARS-2, bueno, esos nombres ahorita los tocamos sí con profundidad, pero no son tan graves en sí como los medios de comunicación lo hacen ver. Ahorita vamos a tocar en forma estos puntos y pues es bueno decirlo, también es más peligroso lo que siempre ha estado en Colombia, que es el dengue. Es más peligroso que el mismo coronavirus, que los medios de comunicación han alzado, que han puesto en toda parte, entonces eso crea como ese temor. Entonces, Juli, como usted es el invitado entonces hoy, voy a iniciar yo con las preguntas. Iniciamos desde lo más general y lo más básico en sí. ¿Qué es un virus y específicamente qué es el coronavirus? Bueno, listo. Entonces, a modo de pequeña introducción, ¿cierto? Lo que tú dices es muy cierto. Ahorita tenemos un pánico mediático respecto a esta enfermedad. Digamos que parcialmente es correcto estar alerta y digamos que entre comillas asustados con la situación que se está viviendo a nivel internacional. Porque, aunque no es un virus tan peligroso, tan letal como el dengue, tiene una particularidad y es que es mucho más contagioso. Entonces, hay que mirar varias cositas, varios detalles respecto a eso. Pero entonces sí, ¿qué es un virus? ¿Cierto? Un virus, si usted le pregunta a cualquier persona, le va a decir un virus, pues un virus es un virus. O le va a decir, ah, es una cosa que le da a las computadoras y las daña. O sea, siempre ha estado desde que nacimos, pero no sabemos el concepto claro. Exactamente. Las personas entienden que es un virus, saben que enferma a las personas, enferma a las computadoras, enferma a los celulares. Pero hay diferentes tipos de virus, ¿cierto? Desde el concepto biológico, orgánico, los virus son una cosa y desde el concepto informático es otro cuento muy diferente, ¿cierto? En este caso los virus, bueno, lo primero, usted sabía que no son, no hacen parte del reino de los vivos. ¿No? O sea, no son un organismo vivo, es lo primero. O sea, que si digamos que está el reino, o lo que le enseñan a uno, está en la escuela. En el kinder prácticamente, el reino animal, el reino vegetal, el reino hongos, porque los hongos son algo diferente. El múnera. El múnera, y se me pide el otro, ¿eh? Y el mineral. Y el mineral, exacto. Cierto. Pero entonces, ¿no hace parte de esos cinco? O sea, no han sabido dónde meterlo. Ah, ok. Cierto. Porque digamos que está entre lo mineral y lo animal y lo vegetal. Está como por ahí, como entre cualquiera de ellos. Esa es una combinación de todas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usted dice que para cumplir el requisito de ser algo vivo, usted tiene que cumplir unas características. Usted tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que reproducirse y tiene que movir. Sí. O sea, para usted ser un ser vivo, tiene que cumplir eso. Todos los seres vivos pasan por ahí. Los vivos pueden nacer, se pueden reproducir, pero no cumplen nada más. No mueren. No mueren, no se reproducen, se destruyen, pero eso no es una muerte. O sea, no se desarrolla. Es como algo raro. Es una cosa muy rara. Además, que para hacer algo vivo, tiene que ser algo complejo. Los vivos son unas cosas muy simples, prácticamente son sustancias organizadas de tal manera que pueden infectar. Cierto. Entonces, para que pronto quede un poquito claro, los virus son proteínas que son capaces de organizarse con una cápsula, con un código genético, un ARN, que son capaces de replicarse, pero nada más. Y ya. O sea, los seres vivos no son, lo contrario a los virus, los seres vivos nacen, se reproducen, mueren, se desarrollan, crecen, comen, etc. Los virus no hacen esas cosas, pero sí son capaces de pasar de un ser vivo a otro y pueden infectar las plantas, a los animales, a las personas, a los hongos, a las bacterias, ¿cierto? O sea, a todos, técnicamente. Bien, y hay n millones de variedades de virus. Descubrimos unos, otros no sabemos que existen, ¿cierto? Y ahí entonces es donde entramos con el cuento del coronavirus. Entonces, el coronavirus es una de esas partículas con ARN, ¿cierto? Que es capaz de replicarse al infectar un ser vivo. Él necesita las células de los seres vivos para poder entrar uno y salir millones, ¿cierto? Como una fotocopiadora. Haga de cuenta. Los virus lo que hacen es que cogen una célula, se le pegan y la convierten en una fotocopiadora de virus. ¿Sí? O sea, necesitan pegarse a algo vivo para poder, digamos, reproducirse, aunque eso no se le llama reproducirse. Eso simplemente es... Fotocopiarse. Duplicarse y ya. Lo que hacen es fotocopiarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los virus? Ahí es donde se parecen a los virus de computadora, a los virus informáticos. Un virus informático es un fragmento de código que se mete en una computadora y utiliza la computadora para replicarse. Entonces, ahí es donde por eso es que son parecidos. Y ejercen el mismo efecto que en las computadoras. Los virus en las personas se meten, digamos, que en la computadora de la persona y se replican tanto que dañan la persona. En las computadoras se meten en el archivo de la computadora y se replica tanto que daña la computadora. Entonces, hay millones de virus, ¿cierto? Y en este caso el que nos ocupa, que es el coronavirus, es una variante de una familia de virus que normalmente están en todo el mundo. Que son la gran familia de los coronavirus que normalmente es un grupo de virus que causan resfriados. O sea, es un tipo, digamos, una rama de virus que ataca el sistema respiratorio. Haga de cuenta como decir que tenemos los pájaros, ¿cierto? Y el, no sé, el gallinazo. Sí. Los coronavirus vendrían siendo los pájaros, el grupo grande. Sí. Y el coronavirus sería el gallinazo. O sea, es solamente algo. Uno de tantos. Una especie de tantas. ¿Y qué pasa? Normalmente nosotros nos enfrentamos a los coronavirus todos los días y tenemos defensas. Porque el cuerpo humano, cuando entra en contacto con una especie nueva de virus, va generando defensas para cuando vuelva a enfrentarse a él. Ya no le da, o le da una gripa muy suave, o no le da la gripa, medio le da el dolorcito y cada vez no le da nada. Este nuevo coronavirus, el que le llamaron la asociación de nomenclatura en virología, lo llamó el COVID-19. Y a la enfermedad que produce, la llamó el SARS-2, ¿cierto? Es una nueva especie de coronavirus que lo que hace es infectar de primera vez a todas las personas. Y por eso puede haber personas que reaccionen bien, como hay personas que reaccionan mal. Porque todos somos diferentes y reaccionamos diferente a cualquier cosa. Así como usted puede reaccionar diferente a la cetaminofén. Y a mí no me hace nada, usted va a hacer daño. Por ejemplo, en este caso, ese coronavirus hace lo mismo. A mí me puede dar y no me hace nada. Y a usted le da. Y me mandó y hospitaliza. Y lo hospitaliza. Exactamente. Entonces, de ahí la alerta que hay. Porque es que es la primera vez que el mundo se enfrenta a esta especie en particular de virus. Y también pues la velocidad con la cual se replica es que... ¿Es cuál? Porque no la... Sí, la OMS justamente el día de hoy que hacemos esta grabación, miércoles, declaró como pandemia a este tipo de coronavirus. Pero no es por ese peligro, sino por la rápida esparción que lo llaman pandemia. Bueno, digamos, no tengo la definición clara en este momento, pero ya hablamos de pandemia cuando una enfermedad está en todos los continentes. O sea, que ya se esparce. O sea, es la velocidad con la cual se esparce en todo el mundo. Puede que no esté en todos los países, pero ya está en todos los continentes. Entonces, ya hablamos de una pandemia, ¿cierto? Pan significa todo, ¿cierto? Efectivamente, pues, es un virus que nos cogió por sorpresa. Sí, el mundo no estaba preparado como para eso. Y menos, como usted lo decía, entonces, al principio, el cuerpo humano es primera vez que entra en contacto. Entonces, al no tener conocimientos, al no saber cómo actuar frente a esto, es que el mundo entra como a las alertas. Alertas, alertas, más no al pánico, que es lo que se ha generado negativamente. Eso es lo que queremos evitar, precisamente. Y, de hecho, la forma de evitar el pánico es informar a la comunidad. La única forma de que la gente no tenga miedo es teniendo información, ¿cierto? Y, además, esa información tiene que ser ver... Información real. Verídica. Verídica. No noticias falsas, ni cosas de WhatsApp, enviadas por generar miedo, ni cosas por el estilo. Y también quienes aprovechan ese temor o ese susto de las personas para entonces ya tratar de ganar algo grande a eso. Sí, porque va a faltar al que saque la noticia, que diga, es que yo me inventé una pastillita hecha con cualquier matica que recogí ahí en el andén. Sí. Y que eso cura el coronavirus, y de ahí se hace, pues, la millonada, aprovechándose de la gente incauta, ¿cierto? Bueno, entonces, tenemos la dificultad, pues, ya que, como les decía, que esta enfermedad es tan virulenta, o, mejor dicho, virulenta, no tan contagiosa, que rápidamente se diseminó por todo el mundo. ¿Qué pasa con eso? Digamos que si tenemos una enfermedad, que aunque no sea muy grave, le da a muchas personas, estadísticamente eso facilita que se mueran más personas. ¿Cierto? Digamos, por poner un ejemplo, tenemos una enfermedad que solo le dio a cinco personas en todo el mundo, y de esas cinco solo mató a una. Entonces, tenemos solamente un muerto. Pero si esa enfermedad le da a cien millones de personas, y mata a uno de cada cinco, pues, multipliquen. Serían casi cinco millones. Cinco, quinientos mil. Como cincuenta millones, más o menos, una cosa así. Entonces, si ve, ahí es donde hablamos ya de algo grave. Aunque la enfermedad, pronto, en este caso, se piensa que la mortalidad está como en el 1.3%. Y entre el 1.3% y el 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cien personas que se enferman, de pronto se muere una o tres personas. De una a tres personas se está muriendo. Entonces, en realidad es muy diferente a otras enfermedades como el ébola, que ha sido también muy famoso porque da mucho por ahí en el África, que de cien personas se mueren noventa. O sea, que la tasa es altísima. Entonces, digamos que no es tan grave como en otras enfermedades. Sin embargo, el ébola está muy bien controlado y está solamente en unos puntos del mundo y por eso es que, digamos que no tenemos un pánico mundial por el ébola. Aunque se ha generado a veces cuando el protoplayer en un avión se da una leyenda de contagio. Pero bueno, entonces, ahora que digo avión, entonces, la otra dificultad es que tenemos, que estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿cierto? Hoy estamos aquí en Betania y yo mañana me monto en un avión y estoy en China o en África. Me gustaría hacer un paréntesis tomando ese concepto de comunicaciones para los que de pronto nos están viendo y no sepa qué es globalización. Globalización es un término que apareció entonces como unidad cuando ya hay facilidad de viajar por el mundo, justamente como lo dice Julián. Cuando años anteriores nuestros abuelos podían salir fácilmente de Colombia si no era que tenían mucho dinero. En este momento ya hay una facilidad, como lo dice Julián, de montarse en un avión y terminar en China o terminar en India o terminar hasta en Japón que es al otro lado del mundo. Obviamente pues sí hay los recursos, pero ya hay más facilidad que antes. Ese es el significado de globalización en sí y por eso es que justamente en este momento este virus se ha esparcido por todo el mundo. Sí, sin embargo, no es la primera vez que sucedió. En 1918 tuvimos la gripe del 18, fue una pandemia también de un virus parecido, sino que este fue un virus influenza, no un coronavirus, tengo entendido. Y de hecho mató muchísimas personas, a pesar de que en ese entonces todavía no era un mundo globalizado. A nivel científico se le teme mucho a ese tipo de virus con alta virulencia o con tasa de contagio y alta tasa de mortalidad. Mira, cuando se juntan esos dos elementos. Ya hay un peligro mayor. Digamos que eso es uno de los escenarios apocalípticos, que dirían que el mundo se acabó. Estilo, para quienes lo han jugado, han visto las películas, estilo Resident Evil, de los zombies. Con los zombies y todo eso. Eso es un escenario apocalíptico y eso es a lo que la gente le tiene miedo y eso es lo que está generando pánico. En este momento no nos estamos enfrentando a un escenario apocalíptico ni mucho menos. Porque aunque la tasa, por ejemplo, de infección es muy alta porque muchas personas entonces se están contagiando. Hay que decirlo y muchos medios de comunicación no lo hacen. Comunidad son más las personas que se han curado el virus porque las defensas lo han combatido con efectividad que las personas que han muerto. Por eso dicen que este virus ataca de manera grave a aquellos de pronto que sufren del corazón o muy adultos o que sufren de hipertensión. O sea, que ya tienen una enfermedad que compromete la parte respiratoria que los debilita. Aunque Julián, estamos como en el clímax de la conversación, pero hay que ir a comerciales. Ya estamos llegando entonces a este momento de comerciales y ya regresamos. Soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. Aupa de Televisión, construyendo historia comunitaria. Aupa de Televisión, construyendo historia comunitaria. Regresamos, comunidad, luego de estos cortes comerciales. Justamente estamos hablando entonces del coronavirus, más específicamente del COVID-19, que es el que tiene en alerta mundial, más no pánico. Ya eso entonces en la mitad anterior del programa ya lo hablamos de manera general. Vamos entonces a tocar como lo específico, lo que muchas personas estarán en este momento con ese interés. Bueno, ¿y qué nos da? Entonces, si de pronto nos cae este nuevo virus que ya está en Colombia, ya tenemos nueve casos confirmados. En Latinoamérica somos el país que más casos confirmados tiene en este momento. Pero hay que decirlo y como a manera de conclusión de esta primera parte general, que este es un virus que tiene una esparción muy rápida, muy veloz, pero que no tiene una tasa de mortalidad muy alta, que es muy importante tener en cuenta. Entonces no vamos a caer en un escenario posapocalíptico, un pánico donde si nos da ya es una sentencia de muerte. No. Vamos entonces a hablar. Juli, ¿cuáles serían, o mi pregunta, es cuáles serían esos, y se me olvidó la palabra. Síntomas. Esos síntomas, exactamente, que le darían a una persona que, bueno, contrajera o le diera este virus. Entonces, bueno, lo primero es que no nos va a dar por estar aquí. Simplemente por respirar nos va a dar. Por respirar no nos va a dar. O sea, por yo estar aquí al lado suyo no me va a dar porque usted no lo tiene, ¿cierto? Entonces lo primero es que para uno poderse contagiar tiene que estar en contacto con otra persona que lo tenga, ¿cierto? Que tenga la enfermedad. O sea, yo por estar pasando por el parque no me tiene por qué dar, por estar en mi casa no me tiene por qué dar. Salvo que haya una persona enferma en las cercanías, ¿sí? Esa persona tuvo que haberse contagiado con otra persona. Por el momento en Colombia no tenemos ningún caso, digamos, nativo o autóctono de Colombia. O sea, que surgió aquí en Colombia y de aquí se empezó a esparcir. No, hasta ahora todos los casos han sido importados. ¿Qué quiere decir eso? Personas que viajaron, se contagiaron en otra parte y llegaron a Colombia con la enfermedad. Principalmente han llegado de tres países, una de Estados Unidos, tres de España y uno de Italia. Ya los otros fueron contagiados ya aquí en Colombia. Sí, se habla como de unos más o menos unos 100 contactos que hubo en Medellín y otros tantos, cerca de otros 100 como en Bogotá y así por el estilo ha sido la cosa. Pero logran reducir el cerco epidemiológico a menos personas y así por eso es que Colombia ha detectado tantos casos. Digamos que Colombia ha sido muy juiciosa. De pronto más juiciosa que otros países de la vecindad. De Latinoamérica. Y para buscar y detectar los casos. Entonces puede que haya en otros países haya más casos, pero nosotros somos más juiciosos en buscarlos, en detectarlos y confirmarlos. De hecho Colombia fue el primer país de Latinoamérica que tuvo la prueba. Estados Unidos era el otro que teníamos más cerquita. Después ya Colombia ya tiene los kits para el diagnóstico y ya esta semana creo que Venezuela empezó también a conseguir. Entonces ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta que me hacía, los síntomas muy importantes. Pues hombre, básicamente eso es una gripe, es un resfriado. Entonces vamos a tener los mismos síntomas. Malestar general, fiebre por encima de 37.5 grados por más de 3 días. Vamos a tener malestar general, sensación de cansancio, como de que el cuerpo no nos da. Una tos, pero que es una tos por lo general seca. Que no hay flema. Que no hay flema, aunque si la enfermedad es peor y si agrava, esas personas empiezan a producir más moco y a complicarse. Y ya las personas que están más enfermas, pues son las que van a tener la dificultad para respirar. Básicamente eso, ¿cierto? Algunos dolor de cabeza, algunos dolor muscular, otros solamente la fiebre. Pero entonces pueden presentar uno o todos los síntomas. Sí. Dependiendo de la gravedad. La enfermedad puede ser leve, moderada o severa, ¿cierto? Hasta ahora tenemos entendido por cómo se ha movido la enfermedad en el mundo, el 80% de las personas cursan con una enfermedad leve. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 que les da, a 8 les da una cosita muy sencilla. Es como si fuera una gripe normal. Ajá. Listo. Entonces, digamos que eso respecto a lo que tiene que ver con la sintoma de psicología. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para considerarnos enfermos de eso? Primero, estar en contacto con alguien que sepamos. Que ya está confirmado. Que ya está confirmado. O sea, no es que yo estuve en Medellín y por venir ya tengo que llegar al hospital de Betania. ¿Por qué tengo eso? No, tiene que ser que haya estado en contacto con esa persona. Si alguno entonces fue de pronto a uno de los hospitales que está tratando y que de pronto tiene más margen de tenerlo, aunque no es tan probable. Exacto. Lo otro, pues por ahora, porque la enfermedad, digamos que todavía no está circulando libremente por todo el país. Cuando eso suceda, ¿por qué va a suceder? Todos los virus llegan a ese punto en que ya circulan por todas partes. ¿Esta enfermedad va a llegar a ese punto? Uno, dos, tres meses, seis meses, no sabemos. En ese momento, si ya cualquier persona que esté por ahí tenga los síntomas, uno puede decir, bueno, le dio la enfermedad. Pero en este momento, ¿quiénes son los más susceptibles? Los que viajaron, los que estuvieron en contacto con los que viajaron, o los que han estado en contacto con los hospitales donde están tratando a esas personas. ¿Cierto? Entonces, por ahora, digamos que en Betania, el riesgo es relativamente bajo. ¿Cierto? Entonces, hemos tenido viajeros que han estado en seguimiento. De hecho, es ya el seguimiento para algunas personas que estuvieron viajando, ya terminó y terminó satisfactoriamente, sin riesgo para el municipio. ¿Cierto? Pero, obviamente, la gente tiene que viajar, tiene que seguir viajando. Aquí hay personas en el municipio que normalmente dentro de sus necesidades laborales tienen que desplazarse a Medellín o inclusive a otros países. Entonces, el riesgo está ahí. Pero no nos podemos dejar llevar del miedo. Sí, del pánico, del susto creado, como lo decimos por medios de comunicación, porque no son otros los que han creado ese susto en las personas. ¿Cierto? Es como lo que se comunique, lo que se dice, y ya de ahí es meter ese miedo, como ese miedo infundado de las personas. Una amiga me escribía cuando se confirmó el primer caso en Medellín. Gabriel, entonces, ¿yo cuándo empiezo a utilizar tapabocas? Y yo, pues, que eso no ha llegado todavía acá. O sea, eso, como lo decía Julián, es en las personas que están contagiadas directamente y quiénes tienen contacto con ellos. Exacto, de hecho, lo del tapabocas es muy importante. El tapabocas no es para todo el mundo. O sea, ahora no es que yo vaya a empezar a ver gente. Que se vuelva como una moda. Sí, que todo el mundo con tapabocas, pues eso es un despropósito. El tapabocas en este momento solamente lo estamos recomendando para las personas que están enfermas, que tengan cualquier gripa. No solo esta. El tapabocas es súper importante para cualquier gripa. Pero es para que yo no lo vaya a contagiar a usted. O sea, si yo tengo la gripa, el del tapabocas no es usted. Soy yo que está enfermo. O sea, es para que usted no me contagie a mí entrando en el ejemplo. O sea, si yo estoy sano, ¿yo para qué voy a utilizar el tapabocas? Exactamente. ¿Listo? Primero porque acabamos con todos los tapabocas. Sí. Y los vamos a necesitar en uno, dos o tres meses cuando la enfermedad esté por todas partes. ¿Cierto? Ahorita no es esa la necesidad. Obviamente el personal de salud, de pronto ustedes los van a empezar a ver con tapabocas. Pero es porque tienen el contacto directo. Porque es que nosotros tenemos contacto constante y directo con personas enfermas, ¿cierto? Pero es básicamente por eso. Pero digamos que el general de la población, el tapabocas solamente si usted está enfermo. Y es muy bueno que lo tenga. ¿Ya? Sí. Sí, de pronto, además del riesgo del coronavirus, en su casa ustedes están todos con gripe. ¿Por qué? Para que entonces no empecemos a contagiar a otras personas de gripa y ahí nos vayamos a confundir. O sea, gripas normales con coronavirus. Bueno, Juli, pero el tapabocas es como un método preventivo. Que la idea es tocarlo al final del programa. Antes de hablar de eso, hablemos de, bueno, ya sabemos cuáles son los síntomas. Sabemos qué es este virus y qué son los virus en general. Pero ahora, ¿cómo entonces? Ya usted nos hacía énfasis en que es de persona a persona. Pero en el momento en que llegue ya a que hay libertad de ese virus por toda parte, ya cualquier persona se puede contagiar. Y usted lo dice, vamos a llegar a eso, pero todavía no. O sea, todavía se están haciendo esos estudios. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual este virus se propaga? Listo, bueno. Entonces, al ser un virus que básicamente afecta las vías respiratorias, sí. Entonces, es mediante las secreciones de las vías respiratorias que se propagan. Entonces, hablándolo de una manera más simple. La saliva y los mocos. ¿Cierto? Entonces, si yo toso, estornudo, las personas más o menos a dos metros alrededor de mí están en riesgo de recibir las goticas infectadas. ¿Cierto? De ahí lo del tapabocas. Entonces, y con cualquier gripa, lo mismo es con cualquier gripa. Más o menos a dos metros de distancia, usted recibe mis partículas cuando yo toso o cuando estornudo. Y por eso es una medida de higiene y además de urbanidad el hecho de toser o estornudar en la manga del codo. Y justamente si, pues usted aquí tiene una manga larga, entonces es justamente el codo. Yo que tengo manga corta, acá esta parte sería algo ideal. Al hombro. No empezar a hacer con las manos porque me quedan los mocos en la mano o me queda pues esa salivación pequeña. Y si yo empiezo a tocar en toda parte, eso quedó contagioso. Entonces, ahí es donde pasa lo otro. El virus también se puede contagiar de esa manera por eso. Porque entonces tosemos o estornudamos en las manos y tocamos las cosas de la casa. O las personas que sienten como que un moquito, entonces empiezan a limpiarse así la nariz. Y quedó entonces todo. Bueno, en fin. Pero digamos que yo entonces cojo mi lapicero después de haberme tocado la nariz y ya el lapicero quedó untado de saliva o de secreciones mucosas. Y ahí ya está el virus. El virus en la superficie dura un tiempo. Él finalmente se termina muriendo pero dura un tiempo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ahora que estamos en la época del contagio, mantener todo limpio, estar limpiando con jabón. El virus, este virus es tan delicado que se muere con jabón. Con un lavadito con jabón ya se muere. O sea, lo que es este coronavirus, el susto que le da a todas las personas es, ya lo volvemos a repetir, es como se esparce rápidamente. La tasa de mortalidad es muy baja, pero ya entonces usted está agregando algo nuevo a esta conclusión que estamos generando. Y es que con una lavadita de jabón muere rápidamente. Entonces, si nos cuidamos de contagiar a otras personas y contagiarnos nosotros mismos, digamos que hacemos que la enfermedad se demore más en contagiar a todo el mundo. Y eso nos da la oportunidad de tratar mejor a las personas que se van enfermando. Porque si digamos, si nos contagian 50 personas en Betania al mismo tiempo, pues el hospital no va a ser tomado. ¿Cierto? Entonces, listo. Me preguntaba sobre el tratamiento ahorita y nos fuimos de punto porque... Sí. Entonces, bueno, me negaba esta tarde que veía noticias, me parecía muy simpático porque el periodista estaba precisamente comentando, estaba entrevistando una colombiana que estaba enferma en España. Sí. Le preguntaba que entonces, ¿cómo le están haciendo el tratamiento? Entonces, el periodista decía, no, le están haciendo un tratamiento muy importante, muy estricto, con medidas generales y paracetamol. Paracetamol. El medicamento para el coronavirus es el paracetamol. Y la están tratando en una clínica de tercer nivel especializada con paracetamol. O sea, es que es un medicamento sencillo, ¿cierto? Ahora pregúnteme, ¿qué es el paracetamol? Bueno, ¿qué es el paracetamol de pronto para esta comunidad? Ya que queda como, bueno, ¿cómo así de qué hago? El tratamiento para el coronavirus, el paracetamol es acetaminofén. Ese es el nombre científico de la acetaminofén. De la acetaminofén que se toma. Ya no es comunidad betaleña que entonces están viendo este programa y mi hijo vaya a cómprame unas 5 o 6 cajas de acetaminofén. O sea, no es la idea, ¿cierto? Que entonces se quede, se genere más ese pánico. Y, ay, no, entonces ya se sabe cuál es la cura. Una cura, podríamos decirlo, o ni siquiera la cura. Llegando como a ese último punto. Ese tratamiento ya para pasar también a cuáles son las medidas preventivas que las hemos tocado desde el principio prácticamente. Hay una cosa. Y es que este, como cualquier otro virus, no tiene tratamiento específico. No se trata ni con antibióticos, ni hay nada que lo cure. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo el que combate la enfermedad. Y hay que muchas veces cuando han venido urgencias, les hemos explicado eso cuando vienen por una gripa o vienen por una diarrea. Que les explicamos que, bueno, que en el momento no le manejamos eso en urgencias. Porque no es una enfermedad que se trate ni con antibióticos como la amoxicilina, ni la ampicilina. No he dicho, ¿qué le venda a usted? Amoxicilina, penicilina, cefalexina, pisilina, cualquier cosa de esas. Que para el coronavirus le está metiendo los dedos en la boca para quitarle la platica. Entonces, el acetaminofén no es que sea tampoco la cura. Simplemente es que el paracetamol o acetaminofén es la manera en que se manejan los síntomas. ¿Cuáles síntomas? La fiebre, el malestar general y el dolor en el cuerpo. Entonces, allá en España, en un hospital súper especializado, donde tienen a las personas en cuidados intensivos, las están manejando. Con acetaminofén. Con acetaminofén. Justamente como para darle más fuerza al cuerpo para que combata el virus de manera natural. Eso. Podríamos decirlo. El acetaminofén también hay que saberlo manejar. Les voy a hacer aquí la cuña porque uno, primero no se debe automedicar. Para nada. Es justamente lo que decía ahorita. No es que vaya y le diga al niño, vaya a la farmacia. Y tómese 5 pastillas. Antes terminaría entonces intoxicándose. De hecho, si usted se me tomó más de 8 pastillas al día, se puede intoxicar gravemente. Listo. Entonces, es simplemente el manejo sintomático y ahí sí ya pasamos a lo otro. ¿Cómo lo prevenimos? Entonces, esa prevención, ya hemos hablado entonces y tocamos largo rato del programa que el tapabocas es para la persona que ya está enferma. No es para yo que estoy sano en el momento, me voy a poner un tapabocas para poder salir. No. O sea, ya hablamos de ese método preventivo. ¿Qué otros métodos para prevenir entonces este esparcimiento del virus? Bueno, no solo en los medios de comunicación de Betania se ha hablado del asunto, sino que ustedes ya lo están viendo en otros medios de comunicación. El lavado de manos. Y lo que les decía ahorita, el jabón mata el virus. Entonces, el lavado de manos es constante. Normalmente, en términos de salud o de servicios de salud, se habla de cinco momentos para el lavado de manos, ¿cierto? Que es antes de estar en contacto con otra persona, antes de realizar cualquier procedimiento con esa persona, ¿cierto? O de hacer cualquier tarea con esa persona, en el caso de los hospitales, antes de ponerle un medicamento, de sacarle un examen. Después de cualquiera de esas situaciones, o sea, después de estar en contacto, después de hacer el procedimiento. Y al momento de llegar a la institución, al momento de irnos, traduciéndolo para las personas. Entonces, cuando llego a mi casa, cuando salgo para la calle, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, antes y si estamos tosiendo, después de toser. Cuando llego de viaje, de estar en un bus, lo primero que tengo que llegar es a lavarme las manos. Ojalá cuando nos estemos subiendo a los buses. De hecho, yo por ahí he estado en comunicaciones con los gerentes aquí de los servicios de transporte. Se les va a dar las recomendaciones también a los conductores de mantener el antibacterial en el bus para ofrecérselo a las personas. O las mismas personas carguen su antibacterial para estarse limpiando las manos. Pañuelo no es lo mejor. Si va a usar pañuelo, desecharlo. O sea, no que lo guarde en el bolsillo porque ahí entonces se hace un nido del virus. Exactamente. Entonces, si va a usar pañuelo, debe ser pañuelo desechable. El tapabocas para las personas que están enfermas. Y lo otro es la alimentación. Resulta que, como les decía ahorita, el virus no tiene tratamiento específico. O sea, a usted no le va a servir los antibióticos. Solamente se pueden controlar los síntomas. Pero el cuerpo, si tiene con qué pelearlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Potenciar al cuerpo. Esas, podríamos decir, esas vitaminas que necesita el cuerpo. Las vitaminas. Y las vitaminas están en las frutas y las verduras. Sobre todo para las que tengan alto contenido de vitamina C. ¿Cierto? También las carnes rojas, por los minerales que tienen, favorecen potenciar el sistema inmunitario. Entonces, las carnitas cocinadas, la carnita asada, ¿cierto? Sí. Pescados, carnes blancas y carnes rojas. Y las frutas como los cítricos, limón, naranja, mandarina, etc. La guayaba, súper importante. Una de las frutas con más contenido de vitamina C es la guayaba, la pitaya. ¿Cierto? Ese tipo de frutas que son baratas, que están en el acceso de todo el mundo aquí en Británia. Los invito a que empiecen a consumirlas ahorita como preparación. Sí, porque como ya lo decíamos, es inevitable que el virus empiece a propagarse. Pero no significa entonces finalidad o mundo posapocalíptico. Porque, ay, llegó el virus y ya esto se va a ver nada. No. O sea, es una simple, ya lo decíamos, como conclusión a este programa. Porque se nos está acabando el tiempo, Juli. Entonces, una de las conclusiones es, el coronavirus en sí que es una gripa. Una gripa nueva. Y muy fuerte. Y muy fuerte, pero no deja de ser una gripa. Y que también como conclusión, lo acabo de decir Julián, el mejor método para prevenirlo es lavarnos las manos. Eso. Ahora bien, si usted ya está enfermo. Sí. Hay que tener unas precauciones. Sí. Sea que se contagió de una gripa cualquiera y eso para toda la vida. Y aquí en adelante, 2020, 2022. Que el coronavirus o este manejo mediático tan grande que están haciendo del coronavirus sirva para decirle que cuando le dé gripa. O cualquier enfermedad nos tenemos que cuidar. ¿Listo? Entonces, sobre todo con las enfermedades respiratorias. Hombre, procuremos no enfermar a otras personas. En el caso del coronavirus específicamente, ya inclusive a nivel de presidencia, pues ya hubo una declaratoria de aislamiento preventivo. O sea, si usted vea la enfermedad, usted está en la responsabilidad social de guardarse en la casa. De guardarse en la casa. Usted tiene que ir a encerrar. Nada que hacer. Comunicarse con los medios de salud, con los servicios de salud para que vayan, le den la asesoría primero por teléfono para ver si su caso es un coronavirus. Y si su caso es sospechoso de coronavirus, ir a hacerle los exámenes. Y si resultan positivos, empezarle pues todo su manejo. ¿Cierto? Entonces, lo primero es, no enfermemos a más personas. Cuidémonos de no enfermar a los demás. ¿Listo? Si ya estamos enfermos. Y si ya estamos enfermos, pues bueno, entonces empecemos a cuidar los síntomas. Tomamos el acetaminofén. Tomamos bastante líquidos. Comamos bien. Procuremos descansar y dormir. Y limitemos el contacto con todas las personas que podamos. ¿Cierto? Hay muchos mitos alrededor. Por ahí van a empezar a circular por WhatsApp. Algunas cositas que van a salir desde el hospital. Hay unas imágenes. También entonces hay que hacer la cuñita en los medios digitales. En Facebook. Aupave también va a empezar a replicar esta información. Ayudar entonces al hospital. Porque esto es un servicio social grande para evitar el pánico. Para evitar entonces justamente lo que queremos lograr con este programa. Que es informar bien a la comunidad de qué es lo que va a venir. Porque ya ustedes lo decían. Va a ser inevitable. Pero no es para alarmarnos de una manera grave. Pues de hecho algunas de las imágenes que vieron ustedes a lo largo del programa que se montaron en edición. Son algunas de las imágenes que se van a compartir por WhatsApp. La comunidad que las vaya recibiendo pues los invito a que lo repliquen. Que lo repliquen. A que lo empiecen a compartir. Por ahí derecho que nos sigan en el canal pues del hospital y en el canal de Aupave. Para que estén atentos a toda la información que va. Que se va a ir generando respecto al contagio pues que tenemos en el momento. Para que estén atentos a las alertas. Ya se dio la primera reunión en la alcaldía del comité de riesgo del municipio. Para empezar a hacer todas las medidas preventivas. Entonces digamos que estamos tratando de prepararnos lo mejor posible para la situación. Ok. Entonces comunidad con estas conclusiones claras. Ya saben entonces a cuidarnos bastante. Si están enfermos de gripa no tiene que ser el coronavirus. Sino cualquier tipo de enfermedad. La responsabilidad de cuidarnos. De utilizar ese tapabocas. Que el tapabocas hay que hacer énfasis. Es para quien esté enfermo. No lo tratemos como una moda. No lo tratemos. O bueno quienes vayan a Medellín. Pues la calidad del aire en este momento no es que esté en muy buenas condiciones. Entonces vale utilizarlo. O sea ya por el humo de los cálculos. Sí. Pero por ejemplo no en Betania. Cierto. Lo otro acá bueno. Si están con síntomas no se me vayan a venir todos para los hospitales. Directamente al hospital. Que ahí no siento que me voy a marear. Siento que no. Porque nos colapsan. Y la idea es que el hospital esté preparado para recibir los casos graves. Entonces la invitación es que bueno si usted cree que tiene la enfermedad. Porque tiene el riesgo de contagio con una persona que viajó. Por ejemplo. O sea principalmente como saber que de pronto puede tener esta enfermedad. Si usted tuvo contacto con una persona que viajó de estos lugares. O que tuvo contacto con alguna persona enferma que está confirmado. No es que yo creo que lo tengo. Tengo un mareo leve. Tengo alguna cosa y entonces voy a llegar al hospital. No es la idea. En ese caso es mejor que ya se pongan en contacto con los servicios de salud. Hay unas líneas nacionales. Hay una línea antioqueña. Que precisamente dan esas asesorías. Y le dan las recomendaciones de si debe venir al hospital o no. Por ejemplo. Entonces no. Pues yo creo que ya con eso. Ya con eso quedamos claros. Muy buena para la comunidad. De nuevo muchísimas gracias a la comunidad. Pues por acompañarnos en Perlas Saludables. El programa institucional del hospital San Antonio de Betaña. En colaboración que le agradezco mucho. A UPAO por abrirnos ese espacio tan importante para la comunidad. Y bueno. Síganos en las redes sociales. Síganos en el canal de YouTube. Síganos en Facebook. Ahí van a estar viendo información también del hospital. El canal de. Perdón. La página de Facebook del hospital. Ahí van a ver toda la información. La página institucional del hospital. También la encuentran fácilmente en Google. Buscan hospital San Antonio de Betaña. Y ahí encuentran toda la información. Síganos en las redes sociales. Para que estén atentos a las alertas. Síganos por WhatsApp. Cuando ya esté la posibilidad de esos medios de comunicación. Sí. A esos bases de datos. A esos bases de datos. Yo sé que a partir de aquí. A toda la comunidad se le va a regalar. Es la idea. Y que lo repliquen mucho. Mucho énfasis comunidad betaneña. En que repliquen esta información. Que surge desde el hospital. Porque es información verídica. Para que acabemos con esas noticias. Exactamente. No que me llegó una cadena. Un mensaje. Que un audio. De alguna persona. Que ni siquiera da el nombre. Ni siquiera se sabe quién lo está enviando. Y es para generar pánico. Pánico. La idea es no generar más pánico. Entonces comunidad muchísimas gracias. Y nos seguimos viendo. Entonces todos los viernes. Seis de la tarde. Y la repetición. Es en el transcurso de la semana. Generalmente miércoles y lunes. Y luego el programa lo van a encontrar también en YouTube. Los mismos sábados en la noche. Sí. Viernes. Viernes a las siete de la noche. Bueno. No siendo más. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y hasta la próxima. Chau.